Me llamo Sebastián Penedo y soy un artista de computadora. Generalmente me encargo de crear modelos de los objetos y personajes que se encuentran en los juegos. También me encargo de pintar dichos modelos en una forma realísticamente para crear un medio ambiente inmersivo para el jugador. Lo más importante es buscar maneras de crear modelos que funcionen en gran variedad de plataformas. Es decir, que funcionen y se vean bien tanto en la pantallita de un PSP como en el monitor de una computadora personal. La meta dentro del juego es de cooperar con otros jugadores para restaurar el oxígeno de la base lunar. El propósito del juego es para ayudar a la gente a aprender un poco más de la tecnología en el espacio. Los juegos de video ofrecen una oportunidad para promover las ciencias a la juventud en una manera divertida. Nuestro deseo con el juego es que los jóvenes tomen un mayor interés en la matemática y las ciencias. Y pienso que con juegos divertidos y educativos como base lunar alfa, lo hace más fácil para que los jóvenes persigan esos intereses. La realidad es que si un juego no es entretenido, la gente no querrá jugarlo. Cuando se diseña un juego de este tipo, la prioridad debe ser hacerlo entretenido. Un juego que la gente quiere jugar con un poco de contenido educacional es más poderoso que un juego con mucho contenido educacional que la gente no quiere jugar.